Buenas tardes, es un placer estar con ustedes otra vez aquí en los seminarios del CADEP, que tienen la virtud de reunir gente de diversas universidades de Guatemala. El tema me gustó a mí, los enemigos de la democracia, quienes son los enemigos de la democracia. El primer punto, hay que ponerse de acuerdo en los términos, ¿a qué le llamamos democracia? En otros casos no sería necesario andar definiendo bien qué es democracia, pero en el mundo actual todos son demócratas, no hay un solo país que no diga que no es demócrata, no hay un solo tirano, no hay un solo déspota, no hay un solo rey, y creo que quizá el rey de Arabia Saudita es el único que él dice que sí, que no es demócrata. Pero todos los demás aceptan la democracia, desde Gaddafi hasta Obama, lo aceptaba Roosevelt. Es decir, la democracia se ha convertido en ese tipo de palabras, que como todos la usan y sirven para todo, al final prácticamente no significa nada. Yo voy a darles un, no una definición, pero sí voy a precisar un poco el término, voy a decir que hay varios autores, no que sean liberales en sí mismos, pero que suelen distinguir entre democracia como forma de gobierno, donde la regla que predomina es la de la mayoría, y democracia liberal, que es cierto tipo, y por eso lo digo, no solo los liberales plantean eso, puede ser de otros países, de otras corrientes políticas, que la democracia liberal sería un sistema donde la soberanía reside en el pueblo, se maneja la regla de la mayoría, pero además, y esto es importante, esto es lo que le da el carácter, para mí, de verdadera democracia, pero además hay división de poderes, hay alternabilidad en el poder, o sea, no puede ser democrática un lugar donde una persona esté 42 o 50 años en el gobierno, y hay respeto a los derechos individuales, a las libertades individuales de las personas, o sea, libertades individuales, claro, ahí puede haber muchos detalles, un país puede tener una ley de prensa más estricta que otra, división de poderes, también puede haber ciertas mezclas, pero yo creo que en ese sentido el contenido esencial está bastante claro, sin división de poderes, sin respeto a las libertades individuales básicas, y sin una forma, algún mecanismo, algún sistema de alternabilidad, que permita, de alguna manera, después de cierto tiempo, sacar a los gobernantes que el pueblo no quiere, y poner otros en su lugar, quizá tan malos como los anteriores, pero diferentes, sin eso no podemos hablar de democracia liberal. Esa es mi primera idea, entonces yo voy a referirme a la democracia liberal como el punto, digamos, para referirme a quiénes son los enemigos de ese tipo de democracia. Una democracia que yo creo que sin demasiada dificultad, todos aceptaremos que una democracia donde una persona gobierna 50 años, o donde una persona interviene en el poder judicial, donde hay presos en las cárceles, donde no se permite la entrada y salida de la gente al país, o trabajar en lo que quiera, eso no le podemos llamar democracia, eso es una especie de mascarón, de cáscara democrática, donde se realizan elecciones, a lo mejor limpias, a lo mejor no, pero nosotros no hablamos de democracia. ¿Quiénes son los enemigos de la democracia? Yo como latinoamericano voy a hacer una brevísima recapitulación histórica y les voy a decir, bueno, en la época de mi juventud, en los años 60 y 70, ¿quiénes eran los enemigos de la democracia? Bueno, ahí se producía una situación, si se quiere, bastante enojosa, porque los enemigos de la democracia no venían de un solo lado, venían de dos lados. Y los enemigos de la democracia eran, por un lado, la izquierda, y por otro lado, la derecha. ¿Qué izquierda? No toda la izquierda, ni toda la derecha. Pero era la izquierda guerrillera, la izquierda que decía que la democracia es un mecanismo burgués, que esa es una falsa democracia, que hay que organizar golpes de Estado, pero sobre todo lo que decía la izquierda de los años 60, 70 y hasta los 80, era que había que levantar al pueblo y organizarse en forma de guerrillas. Esas guerrillas desconocían, por supuesto, todo sistema legal, toda constitución, se enfrentaban por la fuerza, con la violencia contra el Estado constituido, y esas guerrillas, pues, eran enemigas de la democracia. ¿Qué cosa menos democrática hay? Y esto piénsenlo bien, porque a veces hay ciertas imágenes románticas. ¿Qué cosa hay menos democrática que un señor con la barba crecida y una metralleta en la mano? Pues, esa es la imagen del guerrillero heroico, y esa es la imagen que tenía la izquierda. ¿Cómo se combatía esa izquierda? Pues, para la derecha era muy sencillo, a sangre y fuego. Lo primero que hacíamos era tomar el poder, dar un golpe de Estado, cerrar los partidos políticos, censurar la prensa, detener a la gente. Cuando digo detener a la gente, detener a los guerrilleros, pero a veces no se sabía bien... La guerrilla es muy imprecisa en sus límites, y uno no sabe quién es guerrillero, si el que colabora, el que guarda las armas. Bueno, pues, arrasaba con todo. Tampoco se puede decir que es muy democrático eso, esa gente que aparecía a veces en televisión con su gorra militar, a decir, se suspende los artículos tales y cuales de la Constitución. Nosotros vivimos en América Latina prácticamente 30, 40 años de va y bienes, entre esas dos cosas. De pronto venían gobiernos más o menos democráticos, generalmente débiles, hasta que al final la guerrilla perdió un poco así de su espíritu combativo, porque vio que su modelo no era aceptado por la gente. Los militares, o los... Sí, casi siempre eran militares, o los derechistas que estaban en el poder se dieron cuenta que ya no eran necesarios, y la gente los empezó a sacar. Por ejemplo, en Brasil hubo una campaña de años para poder sacar ese sistema militar que tenían. Y entró una fase de apertura democrática, pero una fase de apertura democrática que andando pocos años, desde el punto de vista histórico, ha sido contaminada por todas esas formas no liberales de gobierno, y se ha convertido, en varios países de la región, yo diría que cuatro o cinco, pero quizás seis o siete, en una especie de pantomima democrática. Es el típico caso venezolano, para dar un ejemplo, yo vivía ya más de 30 años, en Venezuela hay un señor que ganó una elección y consideró que ya al ganar la elección tenía todo el poder en sus manos y podía hacer prácticamente lo que quería. Y cambió la Corte Constitucional, cambió el Consejo Electoral, cambió con apoyo popular todavía la Constitución, pero un apoyo popular muy relativo. En el referéndum que aprobó la Constitución, al final votó a favor el 31% del padrón electoral, porque el resto se abstuvo, o sea, con una abstención del 70% más o menos, no del 60%, y un voto favorable del 70 y tanto por ciento, del 40 que queda, bueno, pues estamos en 20 y tantos por ciento, 30, pongale. O sea, de ahí en adelante, Chávez consolidó su poder y ha hecho otras elecciones, con todo amañado, todo controlado, con amenazas, compra de votos, cambio de padrones, etc. Menciono a Chávez porque es un ejemplo que ustedes lo tienen cerca, pero esa es la democracia de Hitler. Hitler, en un momento dado, su partido logró tener un porcentaje muy alto en el Congreso, lo nombran cancillero, primer ministro, y inmediatamente, esa tarde, empieza una razia de comunistas, de activistas, de toda gente, prohíbe el Partido Comunista y manda un referéndum, un referéndum, un referéndum donde había que votar si se le daba poderes absolutos o no. Y ganó. Y de ahí en adelante, olvídense, ese es un poco el mecanismo que usan los fascistas, que usan muchos populistas, un mecanismo sencillo y simple. Mi primera elección ganada es la última elección. Voy a decirles en forma rápida, ¿quiénes son los enemigos ahora de la democracia en este contexto en que nosotros nos movemos? Guatemala, pero un poco así en América Latina que tenemos problemas similares. Los estudiantes de ciencia política enseguida reconocerán lo que voy a decir. Pues los enemigos de la democracia son los monárquicos y los oligarcas. Siempre ha sido así. Las repúblicas aristocráticas o las monarquías absolutas se han opuesto a formas democráticas, ya sean republicanas o no republicanas. ¿Quiénes son hoy día los monarcas? ¿Quiénes son hoy día los oligarcas? Bueno, mire, ¿qué es un pensamiento oligárquico? Un pensamiento oligárquico se reduce de una manera muy esquemática, pero yo creo que muy comprensible. Un pensamiento oligárquico que dice en este mundo habemos dos clases de personas. Nosotros que tenemos razón para tener ciertos privilegios y ellos que verán cómo se las arreglan. Esa estructura dual de pensamiento termina en que a nosotros hay que darnos privilegios. Es la misma diferencia que había entre nobles y plebeyos. Ahora ya no hay nobles y plebeyos, pero sí hay sindicatos, sí hay empresarios, sí hay grupos de todo tipo, digo sindicatos obreros y empresarios por decirlo más visible, pero hay una lista larga que dicen, bueno, miren, eso está todo muy bien, pero a nosotros nos tienen que tratar diferente. ¿Por qué nos tienen que tratar diferente? Bueno, miren, es muy fácil encontrar razones. Cualquiera de ustedes la puede encontrar. ¿Por qué me tienen que tratar a mí diferente? Bueno, porque yo soy especialmente trabajador, inteligente, buena persona, aporto a la sociedad. Enseguida a uno le surgen muchas ideas interesantes para defenderse a sí mismo. Entonces, el primer, o no el primer, un punto muy obvio de gente que habla de democracia, pero que predica y practica la desigualdad, es aquella gente que exige privilegios para sí mismo, generalmente no como persona, sino como grupo. Y que dice, nosotros porque hemos sido explotados y marginados tenemos derecho a no sé qué. Nosotros porque hacemos tal contribución a la sociedad, ya sea que creamos empleo, hacemos esto, lo otro, tenemos derecho a tal otra cosa. Esos son los oligarcas modernos. Esos son los que creen que están hablando de democracia, están fomentando una especie de república aristocrática. El otro día yo tuve la oportunidad de conocer la forma en que se distribuye el presupuesto de Guatemala y hay ciertos sectores que tienen asignadas ciertas cifras. No voy a mencionar cuáles porque es muy largo. Pero esos sectores y esos compromisos fijos, incluyendo la deuda también, se llevan el 93% del presupuesto nacional. O sea que a un gobernante guatemalteco, a un presidente, por más despótico que sea, solo le queda para gastar un 7% a su gusto de esas cifras que ustedes ven. Por supuesto que lo gastan a su gusto. Bueno, y ahí tienen la excusa incluso, ¿verdad? Es tan poquito que déjame hacer con eso lo que quiero. Pero, ¿quiénes son hoy día los monárquicos? Hoy en día no hay nadie monárquico, aquí nadie defende un partido monárquico para poner un rey en Guatemala. Pero sí hay gente que tiene mentalidad monárquica y que dice, elijamos una persona para que gobierne. Y una vez que, si nos gusta, la vamos a dejar ahí por otro periodo más. Y si nos parece bien, otro más. Y puede ser para toda la vida, ¿por qué no? Y al final pudiera ser que hasta sus hijos tuvieran derecho a seguir la obra. Y eso es una monarquía. Y en ese problema, en esa visión aparentemente democrática que tienen muchos, pero que defiende la permanencia de una persona indefinidamente en el poder e incluso con el derecho a sucesión, pues lo que tenemos son mentalidades monárquicas, disfrazadas, pintarrajeadas, de democracias, de república. Y vamos a decir nombres porque la verdad no me importa decir los nombres si a alguno le molesta. ¿Cómo podemos hablar de un país democrático donde un señor se enferma y le entrega el poder a su hermano que está preparando a su hijo? No parece que vaya a funcionar la dinastía, la dinastía, pero sería la casa de los castros, reina de Cuba. ¿Qué pasa con Chávez? Chávez primero, en Venezuela no había reelección. Cambió la constitución para que pudiera haber la reelección. De cinco años pasó el periodo a seis. Pero cuando estaban terminando los... Bueno, se hizo relegitimar. O sea que borró mi cuenta nueva, empiezo ahora, ya lleva un año y pico en el gobierno, ahora voy a empezar a mis seis años. Recién ahora se cuenta. Cuando ya estaban por la mitad de los seis años, pidió reformar la constitución, otros seis años más. Y después, cuando veía que, bueno, que se sentía como muy inseguro en el puesto, pues dijo, vamos a hacer otra vez para que pueda ser vitalicio. Eso lo hacían los viejos caudillos, aquí lo hicieron Estrada Cabrera y Ubico. Lo hacían los dictadores, los dictadores de todo cuño, buenos, malos, izquierdistas, derechistas, militares y civiles, siempre han tratado de perpetuarse en el poder, porque el poder es como una droga alucinógena que lleva a consumirla y no poder dejarla y consumirla cada vez en mayores cantidades. Ese es uno de los puntos que yo quiero dejar establecido y ya quizá como uno de los puntos finales de mi intervención. Por último, para decirles eso, los enemigos de la democracia actual son los que no aceptan en el fondo las reglas del juego, esas tres reglas del juego básicas que les he mencionado. Libertad individual para la gente, división efectiva de poderes y alternabilidad en el cargo, porque cuando no hay alternabilidad en el cargo, es decir, uno puede decir, mira, qué mal presidente es, vamos a decir, Calderón de México, para no dar un ejemplo así, contaminante, Obama, qué pasa si a ustedes son norteamericanos y no les gusta Obama o mexicanos y no les gusta Calderón. Bueno, en el caso de México ya saben que no hay reelección, respiro, ya no me vuelvo a tener que soportar a Calderón. En el caso de Estados Unidos hay un solo chance, una sola posibilidad de reelegirlo o no y ahí se va a acabar, tengo el derecho a votar. ¿Qué pasa al que no le gusta a Chávez en Venezuela? Bueno, pues. ¿Qué pasa al que no le gusta a Gaddafi? Pues tiene que entrar a pelearse con tanques porque a esa gente no hay forma de sacarla. Esos son los enemigos de la democracia. Les agradezco mucho su atención y buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. De verdad que es un gran gusto estar en esta casa de estudios. Me da mucho agrado hacía un par de años que no venía a darle alguna plática, pero definitivamente siempre es un gusto estar por aquí. Siguiendo un poco en la tónica que puso y marcó ya la pauta del doctor Sabino, yo quisiera también un poco poner en contexto el tema en la manera en que yo lo voy a abordar y ahí quisiera comentarles que sí puntualizando mi punto de vista de lo que debiera de ser y lo que yo entendería como una democracia deseable, estaríamos hablando de una democracia representativa donde la capacidad de los representantes electos para la toma de decisiones se encuentre sujeta al Estado de Derecho. Quiero agregar y puntualizar quizás ese aspecto, el Estado de Derecho y normalmente moderada por la supremacía de una Constitución que regula precisamente los derechos y las libertades individuales y colectivas estableciendo las restricciones tanto a los líderes como a la ejecución de la voluntad de una determinada mayoría. Aquí, como ustedes pueden ver, hay una serie de elementos que son consubstanciales a una democracia que efectivamente optimice nuestra libertad y nuestras oportunidades, porque más adelante les voy a comentar que yo pienso que uno de los enemigos precisamente de la democracia actualmente es esa falta de oportunidad. Es decir, ¿por qué me tocó estando en el Ministerio de Relaciones Exteriores atender el tema de los migrantes? Y quiero tal vez, así haciendo un pequeño paréntesis, comentarles que no me quedé detrás del escritorio, sino me fui a verlos, me fui a ver qué pasaba con ellos, me fui a las fronteras, me fui a ver sus tragedias, sus esfuerzos, su decisión y realmente cuál es el origen de ese flujo, de esa migración forzada. Realmente la falta de oportunidad que hay en nuestro país. Hay una falta de oportunidad que se refleja en muchas situaciones, pero quizás la más dramática es esa situación de la persona, el efecto en la persona humana y en su familia. Ahora, la democracia liberal en el sentido de gobierno de mayorías, recordemos que implica el respeto a los derechos de las minorías. ¿Por qué a todos nos conviene? Porque en algún momento nosotros vamos a ser parte de esa minoría, en algún momento vamos a ser los que no ganamos una elección y en ese momento va a ser muy importante que sean efectivos esos derechos que realmente los consagra nuestra constitución política. Yo quisiera también aludirles que el Estado liberal y el Estado democrático son interdependientes y aquí es una cuestión que se ha discutido mucho políticamente, pero yo creo que los hechos lo demuestran. Miren, en la dirección que va del liberalismo a la democracia se requieren de ciertas libertades para el ejercicio adecuado del poder democrático. ¿Qué hacen esos derechos realmente? Poner un límite al ejercicio del poder. qué es lo que tenemos que hacer la gente que realmente nos gusta nuestra libertad y la libertad de todos los demás. Tenemos que oponernos a los abusos de poder. Vean, yo empecé un poco esta batalla desde los años 70's, 70's cuando los gobiernos militares y por eso les puedo decir precisamente que sí ha habido avances en Guatemala tanto en el tema democrático como en el respeto a las libertades. Ahora, con sus caídas y subidas por supuesto hemos tenido situaciones que yo creo que a partir del año 96 se empezaron a estabilizar. Es decir, no cabe duda que el fin del conflicto armado interno dio la posibilidad primero de exigir mayor respeto a nuestra legislación, a esos derechos y a esas garantías y por otro lado a mejorar también en general la situación de seguridad y de tranquilidad de los ciudadanos. Ahorita estamos pasando por una etapa muy difícil por otras razones. Ahorita ya la situación que es uno de los enemigos de la democracia precisamente nos referimos al crimen organizado, al narcotráfico, a toda la serie de elementos que en este momento están afectando la vida nacional y por cierto también afectando esas oportunidades para tener mejor posibilidad de un empleo, de poner una pequeña empresa. Si ustedes logran, yo ya no me dio tiempo de hacerlo, pero si ustedes se meten al sitio de transparencia internacional van a poder ver los tremendos costos que tiene para nuestro país y para la mayoría de países de Centroamérica esa inseguridad que estamos viviendo. ese ataque violento porque, ojo, la violencia es otro de los temas y de los enemigos efectivos de la democracia. ¿Cuándo se debilita la democracia? ¿Cuándo se pierde esa credibilidad de los ciudadanos en que la democracia es el mejor sistema con todos y sus defectos y su perfectibilidad? Se pierde cuando estamos acosados por el crimen, cuando nos están matando en cualquier lado, cuando nos están robando, cuando nos están extorsionando, por supuesto, cuando no tenemos oportunidad de progresar, cuando el sector o el grupo de personas desgraciadamente tan amplio en Guatemala que viven en extrema pobreza, no ve opciones para salir de esa extrema pobreza y dar ese salto, ese salto cualitativo que todos queremos dar y es muy válido que todos queremos mejorar en nuestra vida y la de nuestras familias. Entonces, un poco siguiendo esa línea, creo que siendo la democracia un sistema destinado a proporcionar las condiciones óptimas a la vida y la dignidad de las personas, podemos también hablar del método democrático. Hay quienes se refieren al método democrático hablando de que la democracia es más un mecanismo para alcanzar ciertos objetivos y no el objetivo en sí. hoy lo menciona Carol Ríos, por cierto, en un artículo del siglo XXI y creo que de nuevo vale la pena enfatizar que características importantes es la representación, el hecho de que todos nos sintamos representados, problema, estoy segura que no todos los que estamos aquí nos sentimos representados. Entonces, tenemos una situación ahí de manejo de reglas, de normas y quizás de mecanismos para escoger esa representación que vale la pena en su momento revisar. Y el otro punto que no voy a dejar de insistirlo es el Estado de Derecho. El método democrático realmente es un sistema institucional para llegar a la toma de decisiones políticas en el que los individuos adquieren el poder por decidir por medio de una competencia que es el voto, es decir, el voto universal. Yo soy firme creyente que el voto sí debe ser universal, creo que es lo más válido y creo que es lo que más reconoce la dignidad humana de todas las personas, es decir, no hay exclusión ahí de ningún tipo. Creo que iba a mencionar, pero ya lo hizo un poco el doctor Sabino, que independientemente las formas del ejercicio del poder opuestas a la democracia, encontramos, por supuesto, y se identifican el absolutismo, el totalitarismo, las dictaduras, el despotismo. ¿Por qué me preocupa tanto el despotismo? ¿Qué es el despotismo? Es la autoridad absoluta, no limitada por leyes ni por el control constitucional, en esencia. Les enfatizo el tema, quizás por mi profesión de abogada tengo un poquito de fijación de tocar ese tema, pero en verdad, miren, hay dos formas de limitar el poder, por la fuerza y por la ley. ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que queremos para vivir en paz? Necesitamos que se respete la ley. Si no nos gusta, cambiémosla, hablemos con nuestros representantes y exijámosles ese cambio. Pero solo esas dos opciones hay para vivir en civilidad. La realidad es que Guatemala ha vivido grandes dramas y muchos de esos dramas tienen que ver con la violencia y tienen que ver con nuestra falta de capacidad institucional para ser efectivos en proveer esa esperanza de vida que tienen la mayoría de guatemaltecos que tenemos y que realmente todo ciudadano se merece. La autocracia es otra forma que también es contraria a la democracia o por lo menos se desvía de la democracia y tal vez aquí caemos un poco lo que también mencionó el doctor Sabino en esta destrucción de los valores democráticos desde dentro de la propia democracia es decir vemos esta cantidad de personajes que han llegado mediante el voto popular y que luego desde adentro de ese poder y estando en el control del poder empiezan a destruir los valores de la democracia que es lo que precisamente nos va a permitir a todos esa mayor posibilidad de superación en la vida entre los enemigos actuales de la democracia aparte de los ya mencionados creo que el desprecio a la ética es un elemento también fundamental que debilita no sólo al Estado sino a todas sus instituciones es decir obviamente las instituciones pertenecen al Estado pero hay otro tipo de instituciones que no son parte del Estado la corrupción ¿qué es la corrupción? bueno el diccionario dice que es la acción y el efecto de corromper en los organismos especialmente en los públicos es una práctica constante fíjense que esto nos está sucediendo en Guatemala es una práctica consistente en la utilización de las funciones y medios del Estado de aquellas en provecho por en provecho perdón económico o de otra índole de sus gestores ¿qué queremos decir con esto? estamos viendo cada vez más el acceso a la función pública de personajes que realmente llegan para ver cómo se aprovechan de ese cargo y no para ver cómo resuelven los problemas de la ciudadanía de la población ¿y dónde enlazamos esto con la ética? caramba la ética le dice a uno eso si usted en un momento dado va a optar por la función pública y seguramente muchos de ustedes en algún momento lo van a hacer tienen que llevar previamente establecido en su yo interno de que efectivamente al llegar a un cargo público ustedes tienen que dejar de lado y poner en un segundo nivel lo que son sus intereses personales y de su gente cercana lo que debe prevalecer si quieren despuésito cuando salgan de ahí verse al espejo y sentirse orgullosos tiene que prevalecer efectivamente el bienestar nacional y el bienestar de los ciudadanos y ver hasta dónde dentro de esa función ustedes pueden alcanzar lo máximo yo tenía aquí un poco hablar también del populismo y algo lo mencionó el doctor Sabino pero quiero caer muy rápidamente y de nuevo en el remedio ¿cuál es el remedio realmente a la debilidad de las democracias? porque fíjense que muchas veces hay aspectos que no funcionan dentro del sistema pero realmente se ataca la democracia como que si el sistema democrático fuera el responsable en realidad lo que es responsable es que no hemos sabido establecer adecuadamente las normas las reglas que darían el resultado que esperamos nosotros de un sistema adecuado el remedio para mí sí es el constitucionalismo es decir el constitucionalismo que implica que el estado en el estado hay un poder difuso que ese poder es limitado es controlado y es responsable ustedes habrán oído un poco el concepto en inglés y no sé si hay traducción exacta al español accountability accountability es la facultad que tiene el ciudadano de exigir del funcionario público que rinda cuentas que realmente informe que realmente sea transparente entonces parte de ese constitucionalismo realmente es un elemento que tenemos también que no debemos permitir que se violente en el momento que se violenta es la constitución política de la república como en mi opinión actualmente está sucediendo creo que debilitamos el sistema nos debilitamos nosotros y debilitamos nuestras posibilidades de alcanzar una Guatemala que nos dé respuestas a todos que nosotros podamos desenvolvernos en ella con toda nuestra capacidad y con toda la tenacidad que yo sé que la tenemos porque nuevamente les saludo a los compañeros migrantes que han salido y que me tocó verlos con posterioridad a su salida de Guatemala son gente admirable gente con una capacidad impresionante gente con una dinámica que sobresale en todas partes y les cuento puntualmente nada más Canadá con Canadá se tiene un programa específico de trabajadores temporales y a mí me venían a rogar que les consiguiéramos más personas que quisieran viajar a Canadá porque eran los mejores trabajadores más cumplidos más todo y con una serie de beneficios que se alarga mucho no se los puedo comentar pero ¿a qué voy? si en Guatemala se da ese respeto a la constitución y a nuestras leyes y a los mecanismos para cambiarlos si es necesario y es pertinente pero si logramos eso Guatemala sale adelante sale adelante y va a salir muy bien y creo que es moral es ético y es necesario buscar hacerlo muchas gracias bueno en primer lugar como exdecano de esta facultad de ciencias económicas de la universidad de San Carlos les quiero dar a todos los universitarios de Guatemala que participan en estas jornadas que iniciamos hace nueve años precisamente en este recinto y en otros de la universidad de San Carlos yo me siento fundador de esta actividad pues precisamente hace nueve años iniciamos este esfuerzo yo quisiera puntualizar y hacerles a ustedes conciencia respecto de por qué se iniciaron estas jornadas nosotros creemos que es importantísimo que la juventud de Guatemala aprenda a debatir a defender sus ideas y a conocer las ideas de los otros porque discúlpenme cuando ustedes ya sean profesionales y estén en el ejercicio profesional ustedes no van a estar diferenciando de qué universidad es agradecido cada cual sino que ustedes van a tener que desempeñarse en una sociedad que naturalmente tiene ideas y pensamientos distintos lo importante creo yo es que aprendamos con respeto a debatir a plantar nuestras ideas a defenderlas inclusive con pasión pero pienso que ese ejercicio básico es precisamente lo que la democracia nos negó yo diría fácilmente desde la revolución de octubre del 44 y podemos hablar de muchos de estos elementos yo a diferencia de mis distinguidos profesores que me han antecedido en el uso de la palabra voy a centrarme un poco al análisis de nuestra propia historia yo con espanto veo que la juventud de Guatemala en general desconoce la historia de nuestro propio país y eso es gravísimo porque Guatemala está en las condiciones que está precisamente por las actuaciones que tuvimos en el pasado yo creo que eso es una cuestión básica que hay que entender y precisamente si estamos viendo hacia el futuro ver precisamente qué es lo que hay que evitar yo quisiera retomar algo que ya se dijo aquí dictadura y democracia bueno la historia de Guatemala está plagada de dictaduras de hombres autoritarios imprescindibles enviados casi de Dios puedo citar algunos justo Rufino Barrios Rafael Carrera Jorge Ubico y por ahí podemos continuar hacia la vida de nuestro país yo quisiera por ejemplo contarles que Ubico comenzó su administración en 1931 fue inclusive el primer periodo de gobierno fue bastante buen gobierno hasta que empezó a quererse reelegir y entonces ahí hubo el primer problema varios de los que lo habían apoyado especialmente la facción de la élite que es salteca se opuso a que Ubico se reelegiera y Ubico procedió simple y llanamente a fusilarlos el segundo periodo de Ubico ya no fue tan bueno como el primero y posteriormente cuando él quería reelegirse para un tercero ya empezaron los disturbios que nos llevaron a la caída de Ubico en junio de 1944 con rebeliones que hubo de estudiantes de maestros del comercio en general en el país que prácticamente lo paralizaron él más o menos el 30 de junio entrega el poder a un triunvirato militar a fin a él y son 207 días que gobierna Federico Ponce Baires el 20 de octubre todos saben que hay un proceso revolucionario cuyo resultado desenlace es el triunfo de la Junta Revolucionaria de Gobierno integrada por Jorge Toriello Jacobo Arbenz y por Francisco Javier Arana ellos creo que hacen una transición interesante porque ellos gobiernan del 20 de octubre al 15 de marzo del 45 porque convocan a elecciones y aquí les doy otros elementos que a ustedes les va a servir en 1944 45 se convocan las elecciones por primera vez realmente libres solamente con el atenuante que no podían votar las mujeres que no fueran alfabetas y en el país en ese momento el analfabetismo especialmente mujeres era la mayoría esas eran las reglas del 44 45 es electo el presidente Arevalo creo que Arevalo sin duda ha sido el mejor presidente de Guatemala creo que eso ya no sobra duda un periodo en el cual se consolida el proceso democrático de Guatemala hay que decir también que con muchos problemas precisamente porque se está creando la institucionalidad de lo que se puede llamar el Estado capitalista posteriormente las fuerzas revolucionarias eligen como candidato al coronel Jacobo Árbenz Guzmán que yo diría lleva un paso adelante con un proceso revolucionario que estaba centrado en la reforma agraria ante todo esto los sectores que no estaban de acuerdo precisamente con esos cambios llevan precisamente a la aglutinación de las fuerzas que están en contra del gobierno de Árbenz y que empiezan a juntarse todas y hay que decir que si bien Árbenz era bastante popular con el campesinado hay que también decir que se forma un grupo bastante poderoso de sectores vinculados al empresariado a los hacendados terratenientes a la iglesia católica y yo diría a mucha de la población urbana y ustedes saben que con la ayuda de la intervención norteamericana en el 54 Árbenz es derrocado posteriormente tenemos un periodo muy diría caldeado de acciones políticas desde la llegada de Carlos Castillo Armas al país traído en los aviones del imperio norteamericano hay que también decir que al propio Castillo Armas en 1956 apenas dos años después de haber derrocado a Árbenz es asesinado supuestamente en la casa presidencial y todavía ese crimen no se esclarece naturalmente hay muchas versiones pero al final la derecha de Guatemala continúa gobernando especialmente en el periodo de 1956 a 1963 y voy a recordarles a ustedes que hay una convulsión muy grande especialmente porque las juntas militares no se ponen de acuerdo después cuando es la elección que lleva al poder a Hidígoras Fuentes hay un conflicto muy grande con otros candidatos también de derecha hasta que Hidígoras Fuentes consigue ser el gobernante para entonces solamente por partidos de derecha podían participar en los procesos democráticos cualquier otro partido que fuera de tendencia izquierdista no podía participar quiero comentarles que el gobierno de Hidígoras Fuentes realmente es bastante generoso con la corrupción hay grandes descontentos en la ciudad de Guatemala que los llevan a tener grandes enfrentamientos especialmente urbanos con las jornadas de marzo y abril de 1962 y posteriormente cuando Hidígoras trata de hacer un pacto con el doctor Arevalo para que regrese del exilio y ser nuevamente candidato el ejército de Guatemala el 30 de abril de 1963 da un golpe de estado posteriormente a ese golpe de estado en 1965 se hace una nueva constitución política de la república hay nuevas elecciones como ustedes tienen conocimiento gana el licenciado Julio César Méndez Montenegro el vicepresidente es el licenciado Clemente Marroquín Rojas quien denuncia que pese a haber ganado las elecciones tuvieron que firmar un acuerdo un convenio en el cual el ejército los combinaba a no tomar ninguna represalia en contra de los miembros del ejército él como era dueño de La Hora del periódico La Hora lo publica se pueden imaginar ustedes que clase de gobernante va a ser un poder ejecutivo que ya la cúpula militar le dijo bueno ustedes se comportan como nosotros decimos ese es el tipo de democracia que se hace en esos años posteriormente toma el poder en 1970 ya y aquí les pongo el otro antecedente que la guerrilla ya había iniciado el 13 de noviembre de 1960 el primer movimiento guerrillero cobra vigencia en nuestro país especialmente en el oriente del país en la Sierra de las Minas hay una conflictividad enorme en Guatemala en aquellos años y llegamos precisamente al momento que en 1970 va a tomar el poder otro general el general Carlos Manuel Arana Osorio al mismo tiempo debo recordarles que desde 1960 los norteamericanos que habían hecho la intervención del 54 inician todo un proceso que es de desarrollo económico visto por ellos con la conformación del mercado común centroamericano y esa integración de las economías centroamericanas se hace a través de la inversión privada especialmente en la industria que se alía en algunos casos con la industria nacional en los respectivos países y en otros casos es inversión directa norteamericana en 1970 hay que decir que las fuerzas de izquierda también especialmente los socialdemócratas ya se organizaron y llevan por ejemplo a la alcaldía en tiempos en el que Arana va a ser presidente a un socialdemócrata como Manuel Colón Margueta y Colón Margueta va a ser el gran alcalde de la ciudad de Guatemala entre 1970 y 1974 precisamente le tocó ser un alcalde precisamente teniendo en contra al presidente que en este caso era Arana Osorio y naturalmente ideas políticas totalmente encontradas en 1974 la izquierda quiere dar un paso adelante se convocan a las elecciones hay un sonado fraude electoral ustedes saben que quien ganó las elecciones sin duda fue Efraín Ríos Montt que era el candidato del Frente Nacional Opositor y cuyo vicepresidente era el doctor Alberto Fuentes Mor el Supremo Tribunal Electoral le da la ganancia entre comillas al candidato oficial que era Shelle Eugenio Langerud García seguimos el 4 de febrero de 1976 es el gran terremoto de los pobres que como se conoció Guatemala queda bastante afectada y derruida en 1978 tenemos de nuevo la sucesión presidencial el general Lucas García toma el poder el sucesor de Lucas García va a ser supuestamente la cúpula militar que inició el gobierno más o menos con Peralta Surdia y que posteriormente lo va a entregar en 1986 con Aníbal Guevara era el candidato precisamente que iba a sustituir según la cúpula militar a Lucas García y precisamente ante el descontento popular ante el crecimiento de las guerrillas en el interior de la república del conflicto armado interno que está sucediendo en Guatemala el propio ejército de Guatemala da un golpe de estado el 23 de marzo fíjense que fecha es hoy 23 de marzo ¿verdad? de 1982 derrocan a Lucas García y establecen una junta militar de gobierno que posteriormente fue encabezada por Efraín Ríos Montt Efraín Ríos Montt hace tantas locuras en apenas año y medio que es sustituido desde la propia cúpula militar por Oscar Mejía Víctores en 1986 se hace todo el proceso de apertura democrática que va a llevar a la presidencia al licenciado Vinicio Cerezo Arevalo que como ustedes saben va a gobernar sus cuatro años posteriormente me imagino que ahí ustedes por su edad ya deben recordarse mejor y llega a la presidencia Jorge Serrano Elías Jorge Serrano Elías no le gusta el juego que se está dando en el legislativo y en el organismo judicial y él mismo da un autogolpe el famoso autogolpe a la Fujimori aquí en Guatemala y lo que sucede es que la sociedad civil los sectores empresariales y varios grupos sociales de Guatemala nos oponemos a que se dé ese autogolpe y se exige que el ejército cumpla su función y que obligue al presidente de la república a salir del país lo que efectivamente sale como un proceso digamos de salida a toda esta crisis política y quiero comentarles que entonces es el Congreso de la república quien elige al que era entonces procurador de los derechos humanos Ramiro de León Carpio y en consecuencia él termina el periodo al cual había sido electo Serrano Elías yo quisiera contarles después de eso que llega a la presidencia Álvaro Arzú posteriormente Alfonso Portillo después Oscar Berché y finalmente Álvaro Colón ante toda esta historia fíjense que los constituyentes de Guatemala se propusieron lo siguiente ¿cómo podemos nosotros hacer una constitución en donde no puedan ser candidatos los ministros sacerdotes o pastores de cualquier culto religioso? que la educación sea laica que no puedan ser candidatos los familiares del presidente de la república por sangre o por afinidad que no puedan ser candidatos quienes hayan sido líderes o miembros de un golpe de estado que no puedan ser candidatos quienes no estén gozando de sus derechos civiles es decir los presidiarios fíjense que toda esta historia que yo traté resumidamente de darles tiene que ver mucho precisamente con el momento actual de Guatemala precisamente porque la constitución política de la república dice con claridad quienes pueden ser candidatos y quienes no para mí y lo digo con toda la claridad del caso y especialmente para ustedes jóvenes que se están formando que debemos ser respetuosos de las leyes de nuestro país de acuerdo a la constitución política de la república hay un montón de candidatos ahí que ahora quieren ser candidatos y por la ley de nuestro país no pueden y están forzando por la vía de la corte de constitucionalidad la inscripción ilegal de varios de esos candidatos creo que mejor lección y ustedes van a asistir el epílogo de esta conferencia precisamente cuando tengamos las elecciones en el segundo semestre de este año ojalá las fuerzas los enemigos de la democracia respeten la ley de nuestro país y que no estemos precisamente a final de año viendo que el país continúa en una carrera indetenible al abispo muchas gracias gracias mi duda es para el panelista Eduardo Velázquez en todo el contexto histórico que nos compartió mi pregunta es acerca de entonces la democracia como tal en un contexto más internacional también puede ser usado o targiversado como un mecanismo como para ejercer presiones económicas porque por ejemplo al menos se ha escuchado que incluso planes de guerra de países internacionales llevan como nombre intrínseco democracia dentro de sus siglas entonces la pregunta también es si como enemigo se toma la mala interpretación de la democracia como un método de presión económica para obtener ciertos objetivos yo quisiera decirles a ustedes por ejemplo que si ustedes estudian y ahí aprovecho lo que decían los profesores de utilizar otro caso el caso de los Estados Unidos por ejemplo ¿verdad? en muchas revistas académicas internacionales se habla de la vinculación por ejemplo de George Bush padre e hijo con el complejo militar industrial norteamericano y por ejemplo a ese complejo sin duda militar e industrial le interesa que hayan bombas que hayan nuevos helicópteros que hayan posibilidades de nuevas guerras precisamente porque es una parte importantísima de la economía norteamericana entonces esa vinculación existe tanto que las críticas que ahora los demócratas están recibiendo en los propios Estados Unidos es que el presidente Obama y la secretaria de Estado Hillary Clinton que son demócratas están ejerciendo una política republicana a nivel internacional entonces yo creo que esos análisis políticos son los que hay que hacer en el caso de nuestro país yo diría lo siguiente cuando yo hablo de respeto a la constitución hablo que tenemos un contrato social hablo que esas son las reglas del juego y entonces simple y llanamente por la experiencia de nuestro país la constituyente puso todas esas limitaciones en la constitución para que un ciudadano pueda o no pueda ser candidato yo los quisiera invitar a que ustedes reflexionen cuál es el momento político del país será que yo convivo con mi esposa y después yo necesito para que ella sea candidata y entonces yo decido que nos como dicen los patojos ahora hacemos un divorcio chafa ¿verdad? de mentiritas ¿verdad? para salvar un escollo legal cuando en realidad la constitución prohíbe precisamente que desde el poder se tenga acceso a recursos del estado para utilizarlos en la campaña porque evidentemente de esa forma están en condiciones mejores que las que los otros candidatos pero también no solo es el caso de la pareja presidencial tan cuestionada en nuestros días es el caso de ministros de culto religioso es el caso de familiares de golpistas es el caso de todos aquellos ciudadanos inclusive en Oriente les cuento que se está diciendo a nivel político que ya Portillo va a salir porque él va a ser candidato también de la cárcel entonces discúlpenme si nosotros mismos como ciudadanos no exigimos que se cumpla la constitución política de la república es precisamente por eso que tenemos el país que tenemos gracias mi pregunta es para el doctor Sabino doctor en su intervención indicaba que los enemigos de la democracia es la monarquía la monarquía y la oligarquía desde el punto de vista social ¿cómo podrían erradicarse o limitarse la actividad de estos males digámoslo en cierta manera? bueno yo no dije exactamente la monarquía yo dije la monarquía y la oligarquía pero es la idea del pensamiento monárquico y del pensamiento oligárquico o sea los sentimientos las actitudes de esa gente mira es muy difícil dar recetas rápidas para todo esto estas cosas no cambian de un momento a otro porque la opinión pública es la que guía hay gente yo no voy a hacer nombres porque soy extranjero pero aquí el doctor Velázquez ha dado algunos ejemplos hay gente que enseguida se nota que tiene una vocación imperial que quieren gobernar para toda la vida a veces el ciudadano digamos ingenuamente cree que los puede parar a veces piensa que eso es bueno lo que sea hace que esa persona pueda ganar y pueda tener el triunfo yo creo que en el caso de Guatemala y en el caso de Venezuela y en el caso del Ecuador y varios otros más está muy claro lo que quiere el presidente Correa es perpetuarse en el gobierno del Ecuador para siempre entonces eso no es una monarquía pero es una mentalidad monárquica realmente ¿cómo se para eso? bueno luchando la opinión pública porque sin el apoyo de la opinión pública esta gente no puede ganar la primera elección ¿cómo se gana la opinión pública? claramente denunciando los excesos los abusos lo que es anticonstitucional las cosas hay que decirlas no por miedo o no por quedar bien yo diría que uno de los enemigos sutiles de la democracia no un enemigo pero alguien bastante perjudicial para la democracia es esa tendencia que tiene mucha gente a quedar bien a estar en contra de ciertos programas sociales pero claro uno queda muy mal si dice que está en contra entonces dice que está más o menos a favor estar en contra del presidente tal para que vuelva pero dice bueno pero él hizo buen gobierno y esa actitud que se tiene bueno eso se cambia solo en la opinión pública creo que estas reuniones estos seminarios sirven para eso para que ustedes jóvenes tomen conciencia de que eso es importante es tan importante porque si las cosas salen mal o sea uno no quiere meterse en política yo estoy de acuerdo pero si las cosas salen mal y salen muy mal uno tiene que versela después con un cañón tiene que soportar un bombardeo como le pasa a los libios o sea la política al final uno la saca de su vida pero se le vuelve a meter muchas gracias vamos a responder una última pregunta y luego a la licenciada Alto Laguirre va a hacer un breve cierre también y si lo consideran necesario tanto el doctor Sabino como el doctor Velázquez es un cierre muy breve hay alguna pregunta más por acá ya tienen una ok buenos días esta pregunta va para cualquiera de los panelistas quería saber su opinión respecto a otro enemigo que yo consideraría de la democracia y es por la violación a la soberanía de los países proveniendo de presiones internacionales la imposición de distintas entes que vienen a controlar aquí a Guatemala a ejercer presión en el gobierno ¿será ese un verdadero enemigo la imposición de estos organismos internacionales o imposición incluso de tratados internacionales que van en contra de costumbres de Guatemala o ese tipo de presiones si ustedes lo consideran un enemigo a la democracia de este país y a su soberanía muchas gracias por la pregunta yo voy a responder brevemente así ya cierro mi parte mira dicen que la culpa no la tiene el ciego sino el que le da el garrote es un viejo dicho español yo no creo que tengan que esos funcionarios internacionales sean enemigos de la democracia para nada ellos están cumpliendo su papel les paga su gobierno tienen sus ideas y las proponen en Guatemala los enemigos de la democracia son los que le hacen caso son aquellas personas que se sienten de una manera subordinadas a lo que le dicen estas representantes de países u organismos extranjeros y que tienen otra vez porque ese es el problema serio un problema de mentalidad colonial más peligroso que el colonialismo hoy día es la mentalidad de ser colonizado entonces si viene un embajador de un sitio y dice hay que aprobar una ley contra tal cosa y usted le dice no no pasó nada no hay ningún enemigo de la democracia ahora si usted empieza a aprobar todas las leyes que el embajador tal o la embajadora cual le andan diciendo y haciéndole caso sumisamente a lo que viene a decir bueno pues usted es un enemigo de la democracia en un sentido muy indirecto porque usted tiene poder el pueblo le ha conferido poder pero es el pueblo de Guatemala el que le ha conferido poder y no la organización de las Naciones Unidas entonces o el país tal o cual ¿me entienden? es decir yo creo que en ese sentido falta una actitud más nacionalista bueno muchas gracias por todo yo quería resumir un poco la intervención diciendo que los enemigos de la democracia fundamentalmente son mentales son esas ideas que tiene la gente es ese irrespeto por la ley al cual estamos acostumbrados y que bueno y quería advertirle yo tengo una visión un poco distinta de la historia de Guatemala de la del doctor Velázquez tengo un libro escrito que se llama Guatemala la historia esidenciada se los pongo a disposición para que tengan una visión diferente aunque coincidimos en la misma idea que ha planteado el doctor en cuanto a la situación actual muchas gracias bueno para me toca cerrar o sea todavía el doctor Velázquez va a hacer algún comentario pero quisiera referirme muy rápidamente e insistir en lo de la constitucionalidad cuando el golpe de Jorge Serrano que mencionaba el doctor Velázquez precisamente se rescató la institucionalidad por la corte que en ese momento estaba ejerciendo funciones bajo la presidencia del licenciado de Paminondas González que declaró ilegal lo actuado por Jorge Serrano cuando disolvió otros poderes del estado y destituyó a la corte suprema de justicia entre entre otras entre otras barbaridades quisiera hacer también un comentario en relación a la pregunta interesante sobre la presión económica porque yo quisiera dejarles nada más un poco la inquietud ¿cómo ven ustedes la presión que ejercen los países que integran la OPEP en relación a proveer de petróleo a todos nuestros países y someternos discrecionalmente a precios ilimitados en esa venta de un producto que incide directamente en empobrecer a nuestros pueblos se los dejo como pregunta y nada más como inquietud y luego quisiera mencionarles la pregunta que se hizo sobre las instituciones internacionales vean yo creo que en Guatemala lamentablemente por razones si quieren justificadas ha habido mucha crítica a la presencia internacional en nuestro país sin embargo yo quiero comentarles que en las épocas más duras a partir les diría de los años ochentas noventas si fue gracias a una presión internacional que se logró de alguna manera reducir las masacres y las violaciones crasas a los derechos humanos cargó más la mano obviamente sobre los funcionarios y los operadores que estaban dentro del estado que eran identificables que contra la subversión pero si contribuyó a mejorar de alguna manera de hacer más conscientes a las autoridades de la obligación que tenían de atender el respeto a los derechos humanos que son derechos universalmente reconocidos y que Guatemala tiene el compromiso también prácticamente desde que se formó Naciones Unidas Guatemala es estado miembro entonces tiene la responsabilidad yo entiendo la pregunta que se hizo la justifico de alguna manera pero solo quiero hacerles una observación de nuevo el problema con los entes es cuando tienen poder absoluto tanto un ente nacional como internacional si no tiene equilibrios ni controles recíprocos alguien que también modere un poco que se mantengan dentro de su mandato la tendencia es a abusar del poder pero no satanicen el tema de los entes internacionales porque vivimos en un mundo que requiere esas relaciones internacionales y creo que efectivamente la multilateralidad finalmente si se sabe manejar con dignidad y atendiendo la parte que corresponde a nuestra exclusiva soberanía yo creo que es útil es positivo y nos saca de un aislamiento en el que por cierto ya estuvo sumida por una época Guatemala muchas gracias aplausos 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 bueno yo finalmente quería resaltar que se puede imaginar que yo traté de hacer una síntesis de nuestra historia política en 15 minutos lo cual es una locura como se pudieron dar cuenta naturalmente yo si tengo ya libros publicados también sobre la historia de Guatemala en esos periodos y naturalmente yo también tengo mi propia visión de los hechos yo respeto mucho al doctor Sabino hemos estado muchas veces en varios foros y siempre hemos tenido ideas encontradas pensamientos encontrados pero ya vieron ustedes que siempre con el respeto a las ideas de los demás que es precisamente una parte de la democracia que por ejemplo yo en mi juventud no tuve yo fui formado en estas aulas universitarias precisamente en años en donde era la guerra por ejemplo aquí quiero comentarles ustedes nos ven aquí sentados yo invité al doctor Manuel Ayau la primera vez cuando yo fui profesor de historia de las doctrinas económicas en 1982 y él me contestó mire gracias Eduardo por la invitación pero hay garantías de que regrese vivo y lo mismo alguien de San Carlos ir a la Marroquín en aquel tiempo era una cosa complicadísima inclusive los de la Landíbar no nos visitaban ni nosotros a ellos parecíamos académicos de un país aislado entonces yo se los comento porque me parece importantísimo que ustedes valoren precisamente esta actividad que ustedes están teniendo esto es precisamente una manifestación del cambio que nuestra sociedad ha experimentado aquí lo más que puede pasar es que algunos se enojen otros levanten la voz etcétera etcétera pero más que eso creo que ya hemos mejorado bastante de tal manera que yo les agradezco a ustedes su presencia a la Universidad de San Carlos ya vieron que no todos somos mareros ni encapuchados ni espero que no les cobren cuando se vayan por el parqueo en fin todas esas cosas que pasan en estos tiempos de la huelga de Dolores pero yo les quisiera comentar que naturalmente hay muchos buenos estudiantes en San Carlos hay gente muy dedicada y yo diría esforzada para poder estudiar muchos de nuestros estudiantes son antes de estudiantes trabajadores entonces ya vieron que si se puede que si podemos discutir con libertad con divergencia de ideas etcétera que eso es precisamente lo que la academia le tiene que dar al ser humano así que muchas gracias por su presencia aplausos no 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 no